Todo caña con la clave arriba Chá, 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 chá Probablemente ya Y sin embargo yo No me he querido ir Que tú quieras volver Ay, por eso aún Hoy en el lugar de siempre Con caña mi ciudad Y con la misma gente Para que vuelva a ver De repente nada extraño Y sea como ayer Y nunca más de la luz Que probablemente estoy Viviendo demasiado Ese volví me dejé Y hagamos terminado Dice que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo O caña Que solo yo Le hice Gracias ¿Cómo te sientes, O caña?